Ecléctico, tu Agenda Express con Juliette Córdoba. Hola, te habla Juliette Córdoba. Estás en un espacio que te invita a conocer los principales panoramas culturales de Caracas y el mundo. Esta semana en tu Agenda Express. El 22 de septiembre a las 6 de la tarde hora Miami, pon a calentar tus calderos. En el taller, Patti Cocina Sabores de las Mil y Una Noches, en donde se explorarán algunos de los platos más emblemáticos. Todo eso a través de la plataforma Zoom. Ve y busca tu link de acceso en ticketplay.com. El periodista caraqueño Humberto Sánchez Amaya nos dará la oportunidad este sábado 26 de septiembre a las 10 de la mañana de conocer sus secretos en el taller de periodismo musical. Contará con René Velasco como invitado, quien nos hablará sobre el vínculo entre el periodista y el artista. Inscríbete en su salón virtual a través de Partner 360 Pro. Llega a tu casa Su Majestad, el Conde del Guachero, junto a la Filarmónica de Musipán, con su nuevo show, El Corona Conde. Por primera vez en vivo a través de la plataforma de streaming de Ticket Mundo Play. La invitación es para el viernes 25 de septiembre a las 7 de la noche. ¿Listo, palbochinche? Entonces, dale play. Ríete desde casa, transmisión en vivo de Improvisto a través de streaming en Trasnocho Web. El viernes 25 de septiembre a las 7 de la noche, las bragas coloridas se presentarán y tú no puedes quedarte por fuera. Adquiere tus entradas desde ya en www.trasnochocultural.com. Llegó Karina con su único concierto online. El sábado 26 de septiembre es la fecha para recordar y cantar a todo pulmón los mayores éxitos de Karina. ¿A quién tratas de engañar a vos? Adquiere tu entrada a través de Ticketplay.com. Escuchaste Ecléctico, tu agenda express con Juliet Córdoba. Un espacio para conocer y disfrutar los diferentes panoramas culturales que se han programado en Caracas y el mundo. Queremos saber qué opinas de este espacio. Escríbenos a nuestra cuenta de Instagram, arroba Ecléctico Express y síguenos para más información.